Música Iniciamos de nuevo otra vez este espacio de la cooperativa Consum y vamos a hablar de yo creo que algo que todos conocemos harina, agua y levadura tres sencillos ingredientes que combinados entre sí dan como resultado un alimento básico conocido por todos el pan hasta hace unos años solo podíamos elegir entre dos o tres panes entre dos o tres clases de panes pero hoy en día existe una gran variedad hoy en este espacio de Consum vamos a hablar de tipos de panes y aclarar lo que es la masa madre que tan de moda está y para ello tenemos de nuevo con nosotros a Rosana ¿qué tal? hola, ¿qué tal? vamos a hablar de los panes yo he dicho que antes conocíamos un par de clases y que ahora, bueno, pues hay un montón hay mucha variedad y nos vamos a hablar de todos así es ¿cuáles son los ingredientes principales del pan? empezamos por eso venga, pues sí empezamos por lo que te has comentado harina, agua y levadura son los ingredientes principales para hacer el pan aunque sí que es verdad que la harina de normal se utiliza la harina de trigo y a veces también hay harinas más modernas que se están utilizando a la hora de elaborar el pan como los cereales molidos de centeno la cebada, el maíz que también se utiliza mucho para hacer pan he dicho que ahora estaba de moda la masa madre ¿qué podríamos decir que es la masa madre? bien, la masa madre en sí es un fermento de la harina y que al juntar harina y agua sale esta masa madre porque resulta que la harina, como sabéis tiene muchas levaduras y bacterias que provocan esa fermentación natural en el pan esa es la fermentación que siempre se ha utilizado la masa madre ahora con las levaduras químicas más modernas es con las que se hacen habitualmente pero bueno, que se ha vuelto a utilizar esta técnica la masa madre que quizás sea la harina más esponjosa la masa más esponjosa la harina más adecuada para poderlo hacer aquí en el espacio de la cooperativa Consum yo creo que ha llegado el momento ya de ver qué tipos de pan podemos encontrar en el mercado que son un montón bueno, hay muchas variedades de pan eso ya lo sabemos todos que hay una infinidad de variedades y que depende también del formato del pan del peso, de la procedencia así por ejemplo conocemos la baguette francesa el pan chapata el pan paillés también hay muchas denominaciones de Bepan y muchos formatos y formas de calificar el pan empezamos por el pan blanco exacto, sí tradicionalmente tenemos el pan blanco que es el más conocido que es la barra de pan habitual y que bueno, es un pan elaborado con los tres productos esenciales y que aporta muchas vitaminas a nuestro cuerpo muchos nutrientes y además es quizás el pan más utilizado por todos y por eso pues es el más conocido también tenemos el integral también conocido también consumido ¿qué es el pan integral? pues sí, mira el pan integral se realiza con harinas refinadas ¿vale? se refina el grano de la harina para que esté más suave y se utiliza a veces harinas integrales también ¿vale? no siempre aunque sí que tiene que ser harina refinada ¿y qué aporta? pues hace que sea más saciante porque tiene más fibra tiene más vitaminas y minerales y entonces ese pan pues ayuda mucho también a soportar la línea y a cuidarse también no puede faltar en nuestras casas el pan de molde ¿qué sería? claro, el pan de molde es muy conocido es un pan muy habitual también sobre todo a la hora de para los niños ¿no? para comer con los niños porque es un pan muy blando porque al hornearlo queda más esponjoso normalmente se hornea en un molde cuadrado alargado y es el formato que nosotros conocemos es un pan que también a veces lleva azúcares añadidos hay que llevar mucho cuidado con esto pero que es un pan también que da mucho juego a la hora de comer y para finalizar este repaso por los tipos de panes tenemos también el pan tostado sí, es otro de los panes muy utilizados sobre todo en los aperitivos ya que, bueno, es otra textura el que coge el pan a la hora de hornearse porque se deshidrata es decir, a la hora del horneo sale el agua y se queda más seco y esa textura que lo hace más crujiente hace un pan muy apropiado a la hora de crear aperitivos o utilizarlo de una manera diferente estos panes que hemos repasado son como los típicos los que más o menos sí que conocemos desde casa pero, ¿cuáles dirías tú que son los nuevos? exacto estos son los que hemos comentado los tradicionales y ahora, bueno, hay una cantidad de panes como decíamos al principio y sobre todo pues está el pan de centeno que es uno de los más conocidos que se elabora con harina de centeno y que presenta un color más oscuro más oscuro porque esta harina es oscura en sí y bueno, pues favorece el tránsito intestinal ayuda también a mejorar la circulación es un pan muy apropiado para las personas que quieran cuidarse en ese sentido y sobre todo se recomienda en las personas que tienen diabetes ah, muy bien después también tendríamos el pan con salvado que más o menos tendría... sí, es muy parecido pero sobre todo es muy parecido al pan integral y no hay que confundirlos a la hora de comérselos pero bueno, porque la harina refinada que utiliza en este caso el pan de salvado también lleva el salvado la harina de salvado y la harina refinada es digamos una mezcla de los dos y que sigue, bueno, conteniendo mucha fibra conteniendo muchas vitaminas y minerales y que aportan, pues eso, muchos beneficios al cuerpo también podemos encontrar en el mercado el pan de cereales el pan de cereales es otro pan que últimamente está funcionando muy bien ya que es originario... bueno, es un pan que también tiene muchas vitaminas minerales, contiene diferentes harinas es un pan elaborado con la mezcla de diferentes harinas y con eso, pues hacen que sea un pan más consistente también encontramos el pan de maíz que yo no lo conocía ¿qué es el pan de maíz? bien, el pan de maíz es con harina de maíz y que es súper apropiado para las personas que no tienen tolerancia a las otras harinas que son las personas intolerantes al gluten y que, bueno, pues es un pan también cada vez más utilizado proviene de Portugal este pan proviene de Portugal y también se hace en el sur de Galicia aquí en España se hace muchísimo es muy habitual aunque cada vez se ha extendido más a todos como sabéis, como digo, no contiene gluten y por eso es una opción ideal para las personas celíacas así que otra opción más ahí tenemos la opción y también nos tienes que hablar del pan de avena exacto el pan de avena es uno de los panes con más nutrientes y más energético rico en proteínas, vitaminas de grupo B y minerales así como el magnesio, el hierro y el calcio y también es bajo en gluten muy bien ahora también está de moda muchísimo el pan de espelta ¿qué nos puedes contar del pan de espelta? el pan de espelta es, digamos, ahora el más conocido porque es como más novedoso y sí que, bueno, pues la espelta es una variedad del trigo menos conocida y que, aunque en los últimos años se ha popularizado mucho es una fuente de vitamina B2 de magnesio, de manganeso y también de fósforo y de calcio es decir, es un pan ideal para comer perfecto, Rosana yo creo que desde casa nos ha quedado claro todos los tipos de panes los viejos, podríamos decir y también los nuevos que están muy, muy de moda y que todos compramos en casa exacto, en la sección de pan tenemos mucha variedad podemos elegir seguirás hablándonos de muchísimas más cosas gracias a este espacio de la cooperativa con Zoom, ¿verdad? así es, la semana que viene más muy bien, muchísimas gracias nos vemos en próximos programas próximos espacios de la cooperativa con Zoom así es, gracias a ti por invitarnos y la semana que viene más ya lo ha dicho Rosana la semana que viene más con muchas más cosas y más recomendaciones en este espacio dedicado para la alimentación de la cooperativa con Zoom aquí en TVA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!